Usa esta grandiosa oración de la pertenencia para lograr que la persona que quieres te desee con locura. Bienvenido a tu canal Hechizos Blancos de Amor. Esta oración la puedes hacer tanto para hombre como para mujer. E iniciamos al instante. Negra Francisca, hoy vengo a ti a experimentar tus poderes. Clamo a ti en desesperación. Te ruego que bendigas a este siervo tuyo que hoy acude a ti con tu virtud. Negra Francisca, te pido que me ayudes a seducir, amarrar y aferrar a, dirás el nombre de tu ser amado. Negra Francisca, yo te invoco para que la persona que quiero piense en mí, que sólo pueda desear mi cuerpo, que se ate completamente a mis atributos y no pueda vivir sin ellos, que se desprenda de otros amores y desee con locura que mi cuerpo le gobierne, que desee probar las riquezas de mi piel. Te pido por favor, negra Francisca, que mi ser amado quede completamente atrapado a mí. Quiero atrapar todo su deseo y enloquecerlo completamente. Quiero que me pertenezca a cada sentido de él. Quiero sujetar su alma con la mía. Te ruego, negra Francisca, que no olvides a tu siervo, pues acudo a ti con desespero, confiando en tu fuerza y en tu misericordia. Yo sé que me bendecirás y harás exaltar tu nombre, negra Francisca. Reina de la seducción, ven a nosotros, para que mi nombre invada su mente, que sienta un éxtasis al ver mi cuerpo y así quiera experimentar las aguas de mi cuerpo. Dirás el nombre de tu ser amado. Con esta oración y en este momento invado tu mente, tu alma y tu ser, para que un anhelo con desesperación de mi cuerpo, de mis manos, de mi cabeza, de mis labios, se presente en tu ser. Desearás que mi vida esté atada a la tuya, que cada parte que compone mi existir se entrelace contigo. A partir de este momento nadie podrá borrar mi imagen de tu mente, ni mi nombre de tu corazón. Crearemos lazos fuertes y me desearás con locura. Te pido, negra Francisca, que sus ansias hacia mí crezcan y desee tenerme. Que piense en tener mi cuerpo a toda costa y que quede envuelto completamente por mi seducción. Seré yo quien reina en su vida. Permítele que nazca en su existir ese deseo de atar su vida con la mía. Que mi cuerpo nunca salga de su mente y que me convierta en el verdadero amor de su vida. Dirás el nombre de tu ser amado. Desde hoy desperto tus pensamientos pasionales. En tu cuerpo se encenderán unas ansias impresionantes de poseerme y tu imaginación se enloquecerá al solo imaginarme. En este mismo momento se desperta la atracción de tener tu cuerpo y el mío perdidos en el tiempo. Gritarás con deseo desenfrenado mi nombre y desearás estar ante mi presencia, fluyendo en cada centímetro de mi cuerpo. Arderás en el fuego de la pasión y te invadirá ese sentimiento carnal que te llevará a desearme con completa locura. Te pido, negra Francisca, que me enseñes a llegar a su corazón y así poder conseguir su atención y sus sentidos, para que su piel grite mi nombre. Su corazón anhelará unirse con el mío y que yo conozca lo más profundo de sus sentimientos. Confío en el poder tuyo, negra Francisca, por eso clamo para que unas estos dos cuerpos que buscan pasión. Ahora tú dirás el nombre de tu ser amado. Estarás deseoso por buscarme, por oler mi piel. Tu corazón deseará probar el sabor de mis labios, ya que me he convertido en tu ser más amado, y sé que ahora mismo se despierta en ti el deseo de recorrer y venir por mí, deseándome con locura, abrazándome con desesperación como si no hubieran mañana. Negra Francisca, te doy todo mi respeto, y te pido que tengas misericordia conmigo, que he puesto mis ojos en la persona que deseo. Sé que tú unirás su alma a la mía, llenarás su mente de pensamientos míos, para que en ella se sienta un vacío al no encontrarme. Pondrás todo su empeño en encontrarme, y que su deseo vaya más allá de lo pensado. Dirás el nombre de tu ser amado, que en ese sueño que hoy pongo en esta oración, se refleje todo el amor que siento hacia ti. Despierto hoy tu deseo, y amansaré tus ganas de experimentar con otra persona. Serás sólo para mí, y con el favor de la negra Francisca, gobernaré tus sueños, para así gobernar tu corazón. También traer tu deseo de tener una noche de pasión conmigo. Dirás el nombre de tu ser amado, amor mío, ven a mí, comparte tus días conmigo, haz que yo reine en los pasos de tu sendero, y que sea yo quien escuche a tu alma. Que mis noches sean sólo tuyas, y nos juntemos como uno solo. He puesto los ojos en ti, y tú has flechado mi corazón. Ahora, en este instante, que sea tu mente quien piense en mí, y sea tu espíritu el que te mueva a buscarme, y lo que un día se apagó por descuido, hoy lo enciendo. Nuestros cuerpos volverán a ser una sola piel. Hoy, avivo todo lo que está apagado y dormido, y declaro que las ganas se aumenten entre nosotros. Este deseo sólo se amansará con el dulce néctar que llevamos en nuestra piel. Amado mío, tu mente sólo se imaginará mi cuerpo con el tuyo, y tu corazón deseará unirse de nuevo conmigo. Lo que unió el destino con un hilo rojo, no lo separará nadie. Hoy declaro que tu fantasía me pertenece, y que comiences a tener un capricho de volver a probar mi piel. A partir de hoy, haré esta oración durante nueve días consecutivos, en muestra de mi constancia, para hacer mi deseo realidad. Escribe en los comentarios, la negra Francisca trabajará en mi favor.